Ya me intentaré enterar ¿De dónde vives? Ya me intentaré enterar ¿Con qué peña escribes? Ya me intentaré enterar ¿Cuál es tu modo? Ya me intentaré enterar de todo Ya me intentaré enterar ¿De dónde vives? Ya me intentaré enterar ¿Con qué voy a escribir? Ya me intentaré enterar ¿Cuál es tu modo? Ya me intentaré enterar de todo Fui el prota de tus sueños Húmedos en el colegio Regido por el privilegio de ser mejor Me hice un N grande Y a todos se nos quedó cara de pene Al escuchar mi hardcore En mi vida solo hay tres cosas valiosas Unas mis niñas Mi familia y campos de amaporas blancas Tantas borracheras frente a las olas No basta con fingir Hay que sentir el rap y ver pasar las olas Y ser uno más Páginas empapadas entre aguas saladas Narran historias de duda contra fantasma Y si soy chula pues lo siento Mejor ser un hijo de puta tiempo Que morir en el intento ¿No crees? Que la vida es diferente a como tú querías Duda ¿Por qué dudas? Te dudas Ya Y tanta duda por dudar No encuentro chocolate No recuerdo donde vivo Y acampado frente a un rato En estas aceras ¿Por quién ahora verás? En estas celdas ¿A quién esperas? Entre las fronteras Solo encontrarás Oscuridad Y una lupa que vigila Ya no crece la hierba Donde estén las huellas de átila Señales en el cielo de un vándalo Una samba Bailada en tu rectángulo Recuerdos de un octámbulo Noches de pacto sin tacto Busco el contacto Solo el factor del hardcore Mordiendo en el momento exacto Camaradas Y andará cada parte del plan Quedrá este clan Que clamarán Porque verán este huracán Hablan de Bien, bien, bien Que sabrán Jodidos fan de la webcam Ellos sueñan Más imitan Directos de Sallán Mi armada se esconde Entre la espesura Como herida que supura Tienes cura Cuando estos pasen factura Cada vez que apagues La luz de tu hábitat Recita Mejor no jugar con fuego Y mucho menos dinamita Ya me intentaré enterar ¿De dónde vives? Ya me intentaré enterar ¿Con qué peña escribes? Ya me intentaré enterar ¿Cuál es tu modo? Ya me intentaré enterar De todo Ya me intentaré enterar ¿De dónde vives? Ya me intentaré enterar ¿Con qué bol escribe? Ya me intentaré enterar ¿Cuál es tu modo? Ya me intentaré enterar De todo Ya, 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 ya Ya me intentaré enterar Ya, 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 ya Hay mucha mierda en el lugar Como un computador A punto de explotar Parezco explorador del vasto mar Solo confío en contagiar Vaya, vaya Ya mis métricas están colgadas, ya no vuelan encerradas en un hangar, ¿por qué matas? Si ya no puedo cabalgar, joder, ¿por qué no me matas? Mi corazón aguanta mal, las moscas buscan mi final. Pa' de guap, de poderos colocaros con mi rap, de poderosos hechizos que te increpan sin cesar. Resistirás, vayas y sobrevivirás, aunque cible el zombie subiera en tu ciudad, lucharíamos hasta sangrar. Soy uno más, de las colas del Inés, soy un igual, ninguno más que otro es, el hip hop no se minés. Estoy sorprendido que he plagiado lo que escribo, no me jodas, yo digo lo que es debido mientras pierdo los stream. Ay Dios mío, ¿qué ha pasado tío? ¿qué ha pasado dilo? ¿Quién ha sido el cabrón que me ha parado el vinilo? Con sigilo, aniquilo a cabrones que del hip hop solo quieren sacar kilos. Y dos, ya me intentaré enterar, hay más un listo suelto en este bar donde iréis a parar. Ya, 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 ya me intentaré enterar, intentaré tararear los temas que más suenan en este lugar. En donde vives no me importa lo que va, menos con que vos me escribes esas letras cortas. No aprendemos ni a base de tortas, tu modo cómodo no sonó nunca, no es dolor o nunca bobo cojonudo. Los costos te han hecho en la garganta un mudo, cojonudo, te has quedado mudo, cojonudo. Trágate esta mierda con embudo, es el lado oscuro, prepárense pa' lo que llega al mundo. Ya me intentaré enterar, ¿de dónde vives? Ya me intentaré enterar, ¿con qué peña escribes? Ya me intentaré enterar, ¿cuál es tu modo? Ya me intentaré enterar de todo. Ya me intentaré enterar, ¿de dónde vives? Ya me intentaré enterar, ¿con qué boli escribes? Ya me intentaré enterar, ¿cuál es tu modo? Ya me intentaré enterar de todo. Gracias.